Un raza de perros de la familia de los viejos Muy activo, ágil, feliz, divertido Primero de Inglaterra con una rata de vida de entre 10 y 12 años Muscular ágil, sumamente fuerte, incansable amigo y incansable físicamente Un perro encantado para darle una muy buena crianza Es un perro sumamente doce y incansable Muy bien amigos, voy a continuar observando las imágenes en Black.com Darle un like en San Pedro en todos los juegos Gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!